Saludos. Jesús está atento a las necesidades de las personas que están con Él. Conoce lo que sienten, lo que necesitan. En este tiempo para Dios leemos el Evangelio de San Marcos capítulo 8 versículos del 1 al 10. En esos días volvió a reunirse una gran multitud y como no tenían que comer Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, me da pena esta multitud porque hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Si los mando en ayunas a sus casas van a desfallecer en el camino y algunos han venido de lejos. Los discípulos le preguntaron, ¿cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer? Él les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Ellos respondieron, siete. Entonces él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los siete panes, dio gracias, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. Ellos los repartieron entre la multitud. Tenían además unos cuantos pescados pequeños y después de pronunciar la bendición sobre ellos, mandó que también los repartieran. Comieron hasta saciarse y todavía se recogieron siete canastas con lo que había sobrado. Eran unas cuatro mil personas. Luego Jesús los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y fue a la región de Dalmanuta. Hoy estamos en presencia de la llamada segunda multiplicación de los panes y los peces, como para enseñarnos que Jesús puede repetir sus obras asombrosas cuando lo desee, porque su poder no se agota. Y es él quien, sintiendo compasión, toma la iniciativa, quien está atento a las necesidades de la gente que los sigue, que le escucha, que incluso no son los más cercanos, son los que vienen de lejos, son los muchas veces apartados, los que no encuentran espacio, los que están a punto de fallecer por cansancio y por hambre. El texto dice que Jesús tomó los siete panes, tomó todo lo que tenían los discípulos, dio gracias, los partió y los entregó nuevamente a los discípulos para que los distribuyeran y ellos lo repartieron entre la multitud. ¡Wow! ¡Qué Dios tan grande tenemos! Un Dios atento a las necesidades de todos aquellos que lo siguen. Un Dios que es capaz de hacer milagros, de volverlos a hacer y que cuenta con nosotros, contigo y conmigo. Un Dios que es consciente de nuestras limitaciones, de nuestras dudas, de nuestros olvidos, que solo pide que pongamos en sus manos todo, todo aquello que nos ha dado, porque en sus manos todo se multiplica, todo crece, todo cambia, la realidad incluso por difícil que parezca y es entonces cuando nos da la capacidad de ser repartidores de su gracia. Permite señores que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti.